Zuleika Carreño, candidata a representante por Grébalos y Orillas del Río, Richard Serrano, suplente. Zuleika Carreño, candidata a representante por Grébalos y Orillas del Río, Richard Serrano, suplente. Zuleika Carreño, candidata a representante por Grébalos y Orillas del Río, Richard Serrano, suplente. Zuleika Carreño, candidata a representante por Grébalos y Orillas del Río, Richard Serrano, suplente. Zuleika Carreño, candidata a representante por Grébalos y Orillas del Río, Richard Serrano, suplente.